Marvin Álvarez, hermano de la presa política Ivania Álvarez, informó que las mujeres que están presas en el Chipote suspendieron la huelga de hambre, que mantenían desde el domingo para exigir la atención médica de Neyma Hernández. El pasado lunes, Neyma fue llevada a un centro hospitalario, pero aún se desconoce cuál es su verdadera condición de salud. El día viernes 13, Neyma se encontraba muy mal de salud. A partir del domingo ellas iniciaron una huelga de hambre, sin embargo, después del motín que ellas armaron el día lunes, negociaron con las autoridades del penal que iban a suspender la huelga a cambio de que atendieran a Neyma. Pues realmente esa fue la condición, las muchachas tuvieron que deponer la actitud que tenían, siguen en desobediencia carcelaria, pero a raíz de que las amenazan con no sacar a Neyma y Neyma estar en un estado crítico de salud, ellas deponen. Es así como el día lunes la trasladan, después de tres días de estar mal, la trasladan al hospital, y ya una vez la han regresado al chipote el día de ayer. Hoy los familiares están en el chipote tratando de verla para saber cómo está, sin embargo, no nos quieren dejar entrar, no las quieren dejar entrar a los familiares. Vamos a seguir insistiendo, vamos a verla para saber el estado, sabemos que es un estado crítico, Neyma tiene muchos padecimientos y creemos que se encuentra en un estado muy delicado de salud. El denunciante explicó que hubo una negociación con las presas políticas en huelga de hambre para que suspendieran la acción cívica y Neyma recibiera atención médica fuera del chipote. Neyma tiene hiperteroidismo, eso le ha desarrollado una deficiencia en los huesos, dos veces Neyma ha tenido fractura, aparte de eso ha tenido problemas en el sistema nervioso central, ha tenido parálisis dos veces, entonces, y creemos, y por los síntomas que ella tiene, que está en un proceso de un tercer parálisis facial o un derrame cerebral. Nosotros realmente responsabilizamos a esta dictadura y al régimen y a sus carcelarios de cualquier cosa que le pase a la vida de Neyma. Sabemos que su vida está en peligro y es responsabilidad de esta dictadura la seguridad y la salud de las reas. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.